Y este es el primer capítulo de Sun Park, la varita de la verdad, espero que les guste Y por supuesto que vamos a ello, ¿vale chicos? Ok, Karpman, en lo más profundo de Zaro, los humanos del castillo Kupa se afanen por sobrevivir a los ataques tripecos, él por su curva La oscuridad cae y los humanos suplican a su rey para que lo salve, un noble rey a quien se conoce como el Gran Mago Oye, que bonitas gráficas, ¿eh? Mil años dura ya esta guerra Y tan solo la valentía del mago protege a sus seguidores humanos Pero aunque el rey mago es lo que más, los ejércitos de elfos oscuros continúan atacando Buscan hacerse con la religia más valiosa de los humanos, la vara de la verdad Más el rumbo de la guerra pronto cambiará, pues corren por el reino noticias Para salvar a los humanos, el Gran Mago debe contactar a un niño nuevo, antes de que los elfos oscuros puedan manipular la mente Lo utilicen para robar la sagrada religia Porque quien quiera que controle la verdad, controlará el universo Ok, son par, la varita de la verdad Ok, let's go Mi tono de piel, ¿mi tono de piel es color cartón? ¿Qué? I'm a Barbie girl, in the Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, untis me everywhere Imagination, that is your creation Come on party, let's go party I'm a Barbie girl, in the Barbie world Let's go Editor, ya sabes su chamba por acá, brody Gracias, subrino Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bueno, creo que ya es todo Lo logramos, cariño, nos hemos mudado Es un nuevo comienzo para nosotros Por fin las cosas van a ir bien ¿De verdad crees que todo va a ser mejor para él? No, lo buscarán aquí Nos dará con asegurarnos de que no llame la atención Vamos a ver qué tal le va ¿Qué estás vestido? Sweetie Oh, Sweetie Hey, Champ How do you like your new room? I know it's a big change for all of us But, son Do you remember Why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember He doesn't remember at all That's good, that's good He doesn't remember No recuerda a nada Sweetie Queremos que lo pases genial Nos va a dar una vuelta y a sus amigos Ok Rai, get outside and play, son Calle y juega, hijo Como los niños normales Temos dejado de dinero en la ensina Bueno, antes de que oscuresca, eh Ok Sí, nosotros también te queremos Ok No hay nada por acá Para abrir espacio Ok No hay inventario No hay almacén Ok UPS Floats Toys Ok, ahí hay una mochila Cromo de béisbol Dinero Coger todo Ok 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 Ok, el baño Mira, no sé qué estoy haciendo Pero como todos los juegos me enseñaron Agarra todo lo que puedas Venga, let's go Pepita Ok Para algo ha de servir No desperdicien el agua, niños Aquí hay algo Desencargado Usa J para los registros Sal afuera y encuentre a mi niño Para hacer amigos Ok Ok Aquí arriba hay algo Peluca Perfecto Vámonos Te mataré con mi martillo Ok No puedo levantar mucho No puedo levantar mucho Ay, no puedo levantar mucho No puedo levantar mucho No puedo levantar mucho No voy a chilear 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 Me llamo Butters Es Clemente Soy un paladín Me llamo justo al lado Me veníamos a ser amigos Ok Tengo un nuevo amigo Perfecto Ahora que somos amigos Debes estar en Rey Mago No nos hablamos Ok Mago Casa Verde Perfecto Nada más Que quiero ¿Cómo puedo agarrar esto? No puedo saltar Ok No puedo saltar Pero puedo echar gases ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué caso de juego es esto? No lo sé Tú dime Hey, ¿de dónde estás? ¿De dónde eres? ¿De dónde venías Antes de mudarte aquí? ¿De dónde venías ¿De dónde venías Antes de mudarte aquí? ¿Por qué estás usando tu hair Así que tú eres el niño nuevo? ¿De dónde venías Así que el entrenamiento Fue presionado Por la inmobiliaria Compray Os enseñaré mi reino Y vas a personalizar Los tintes Vale ¿Quién es tu nuevo amigo? ¿Quién es tu amigo? No, no, no Quiero ir al garaje De Carmen ¿Ok? No hables con ella No están de todo Ok Le puedo pegar a la gente Eso está Bastante turbio ¿Eh? Bienvenido En el reino En el reino de Kupa de Karp Ok Está bien bonito Aquí tienen la armería Un guerrano de nivel 14 Ahí pueden ver Nuestros gigantescos establos Nivel 9 Que tiene el poder de la diabetes Y aquí, por supuesto La arrebatadora Princesa La donceña Más hermosa En el reino Ok No 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 diremos nada Let's go ¿Eh? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ver si tú? ¡Oh! Ay Perdón Como una maldición Y un poder Wow Ok No sube Total En el reino Hogar de corruptos Ok Me gustó Está Está bonito Estamos de buscar Niño nuevo Porque los humanos Corremos un gran peligro Necesitamos algo de ti De cambio Estoy dispuesta A permitirme entrar A mi reino Estás muy emocionado Es hora de emprender Es tu primera misión Pero antes Dinos tu nombre Ok Freddy ¿Has escrito El pollo? No ¿Estás seguro Si quieres conservar el nombre? No Toto de puta Ok Luchador Mago Ladrón Mago 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 Te damos la bienvenida A nuestro reino Ahora ve la armaria Procura un arma Y después enseñaré a combatir Ok Armaría Armería Ajá Comprar un arma Acá ¿Quieres encontrarme mercancías Que han estado de acá? ¿Quieres escuchar tips y rumores O rumores? Ok No Comprar y vender Armas Martillo de novato Nivel 3 Ok Y este ¿Qué es? Pero Esto no lo puedo comprar Pero Todavía Ok Accesorios Este mismo Equipo Guantes KK Ah Pero es que Ok ¿Qué? ¿No puedo comprar ninguno? Seis horas y media después Ah Te has hecho un arma Bien Ahora te enseñaré a luchar Positura la arma Y con la valentía propia De un nuevo caballero Dale una peraliza A Clyde ¿Qué? 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 Soy el rey Venga niño nuevo Dale caña Ok Let's go ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bien! Ah Pero yo no tengo habilidades Bien Marita ¿Vamos? ¡Argh! ¡Argh! Bien ¡MURIÓ! ¡Sí! Primero mi amigo que ganamos ¡Dude, eso fue increíble! Estabas como... ¡Piii! Y el clav, estaba como... ¡Nyeh, nyeh! ¡Jajajaja! Ok, ok Has mostrado tu valentía Ahora acompáñame en la tienda ¡Perfecto! Ya vamos a poder comprar cositas, ¿eh? ¡Venga! ¡Bruh! Bueno, aquí está Ahí está, la razón por la que los humanos y los elfos Vimbramos una guerra sin fin La reliquia La varita, ¿no? De la verdad Ok Hace apenas dos días Que recuperamos la vara de las manos de los elfos Nuestro reino la amizaba Pero ahora propue... ¡No esperas! ¡No la medias mucho tiempo! Ok Oye, Carmen, cada día lo veo más gordo, ¿no? Cuestan cuatro dólares ¡Alarm! 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 ¡Cuestan cuatro dólares! ¡Alarm! 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 ¿Qué es? ¡Los elfos están atacando! ¡Los atacan los elfos! ¡Los atacan! ¡Pues pliegan defensivo! ¡Pues pliegan defensivo! Ok Ok ¿Y no puedo... eh... agarrar nada? ¿Por qué? Ok ¡Ya voy, ya voy! ¡Los atacan los gatos! ¡No dejanlos entrar! ¡Escuchan los superguerras! ¡Humanos! ¡F*** a ti, droga, elfos! ¡Ven y compártelo! ¡Clarge! ¡Guarda el stick de la verdad mientras defiendan la fortaleza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ven acá si tienes muchos! ¡Los atacan! ¡Esta es tu oportunidad de proveerse! ¡Puede a los elfos a***** a todos los costos! Ok ¡Golpéalo! ¡Venga, let's go! ¡Hazlo, douchebag! ¡Los atacan! ¡Sienes descananzado, douchebag! ¡Los potines harderán aquí! Poción, salud, utilizar objetos... ¡Perfecto! ¡Lo amable! Sí. ¡ judgment, gracia, douchebag! Venga, vamos ¡Atácalo! Ok, le dio un piquetito Un piquitito Sácate de él, chingada ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Muy buen trabajo! Acabas de ganar mi respeto Acabas porción de poder ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok Estocada ¡Vámonos! ¿Qué estás esperando, douchebag? ¡Ese tipo está ahí! ¡Vámonos! Venga ¡Ah! ¿Tengo qué? Ok Ok Ok, los enemigos de guardia pueden contrarrestar ataques de cuerpo a cuerpo Ok Tengo que utilizar diferentes tipos de ataques Ok Mejor reataca primero a su amigo Coloca un ratón sobre las que no ¡No te pagas por eso! ¡Douchebag! ¡Use tus arros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fámonos! ¡Fámonos! Ok Ok Los enemigos en guardia reflectora pueden contrarrestar ataques de arma Utiliza habilidades Ok Si necesitamos utilizar habilidades, no vamos a utilizar una habilidad, ¿no? ¡Muertísimo! ¡Ese perro se murió! ¡Buen trabajo, douchebag! ¡Buen trabajo! ¿Verdad? ¿Nucho? Venga, falta uno Escudado Ok, ese tipo tiene una escuda Las escudas son muy fuertes, solo golpearlos con tu golpe más simple Y sobre y sobre, para sacarlos rápidamente Ok Los escudos bloquean por completo el número de determinados golpes Emplea ataques normales o habilidades que dan muchos golpes contra ellos Ok ¡Ajá! Y dale Haz clic izquierdo para atacar Listo ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, abogado! ¿Infρά tu golpes contra exhalas? ¿Demasiado... Ok ¡Ah! Ok Ok Tengo que atinarle exactamente y no puedo hacer uno de izquierdo a uno derecho ataca primero el que tiene el escudo otra vez las armaduras reducen el daño que causan cada golpe en plata que es poderoso su habilidades bien ok ya estoy dominando esto ah y podría contrarrestar verdad vamos a utilizar las chispitas es tocada vámonos elfos oscuros retirada retirada he dicho no puede ser su único trabajo y no lo hizo bien no puede ser eso que te acasa clave luchaste como valientes el niño no se le da un cilipollas pero vaya ok hay que ir entonces recuperando a la lista ok 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 ya los mandaron entonces a buscar a los niños perfecto como debe de ser ahora los tocó el niño insulinas perfecto a ver primero 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 antes de nada vamos por las armas si me atarra es que esto cuesta caro pero pues puedo comprar espada de fuego no bien ya tengo mi espada de fuego ya que puedo vender 3 semanas después ok convoca a los porta estandartes carta para el team express nueva misión votos ah mira tenemos a la señora caravan de amigo ok a la velocidad mi eric ciertamente tiene muchos pequeños es un chico amable es un chico amable es empatiquísimo nuestro amigo si en la siguiente pregunta este monstruo entró en la casa de Dr. Jeffrey Odois y lo golpeó repetidamente en la cabeza con su arma ese monstruo es ese monstruo es ese monstruo es ese monstruo... ok esta es la sala del rey no creo que deberíamos estar aquí que exactamente estas buscando que estas buscando exactamente wow eric tiene muchas cosas cool ok ok me fuera disponible perfecto pero que tengo que buscar creo que no estas entendiendo el mensaje si se me pasa algo chicos si ustedes ya lo jugaron avísenme por favor yo solamente estoy agarrando todo esta es donde la magia se pasó la última semana la mamá de Carmen estaba aquí con unos hombres y tenía mucha magia ella estaba haciendo magia y la magia a la bestia oh con razón están muy chitados los papás eh van a decir otra cosa esta es donde la magia de Carmen es magia huele a que el wizard ha robado algunas potencias algunos wizardes también parece que se olvidó el flujo del flujo ok si se alpica pues tiene un deseo ah ok ok hay muchas mejoras disponibles según esto ¿no? ok si quieres correr no hay tan forzado si quieres correr si ya estaríamos ok no no meter ahí ah ah esto debe ser el nuevo niño estamos jugando padre bueno yo voy a hacer un poco de vandalismo porque ¿por qué no? necesitamos dinero yo creo que para después entonces todo lo que me venga sirviendo lo voy a ir agarrando ¿por qué? pues porque se puede ver ok está bien turbio esto a ver tengo que ver un poco más si o no estos son mis minions me ayudan a matar a la sociedad monak ok has encontrado tu primer coleccionable cruza o para abrir la pantalla de colección ah mira tienes dos nuevos amigos aceptar ok ok ya tengo tres bien vámonos pues vamos a ver las habitaciones de los papás se queda de garage perfecto vámonos de aquí pero aquí lo que no entiendo Rakaris acá no hay como que emitiendo una repetición explícame estoy en repetición o como mi estimado dracarioso ¿cómo estás? brudy a ver hay que coger todo esto pinte rosa hay que echar otra camaleolina porque para que este se... porque al parecer necesitamos que no entiendo por qué yo nunca he visto son partes no sé si no entiendo mucho el paraje ok ok adiós adiós jiji te apague la tele vamos a ver pero ok ok están encontrando oro eh a ver a ver a ver salimos de la casa verde pero también podemos entrar aquí ¿no? sí acuerdas ¿qué es esto? apoyos de la oriente que dijeron periódico no sí porque yo no voy a poner huevo grasa grasa me bueno no no bien bien Ay no, vámonos de aquí. El rey mago dice que soy demasiado pelirrojo para ser humano, pero por favor soy paladín. Los paladines buscamos justicia en todas las razas. Sigue adelante. Sí, pues sí. What? Jimmy. ¡Timi! ¡Timi! ¿Qué? El expreso, Timmy. Oh, Timmy. ¡Timi! ¡Timi! ¡Ah, autobús! Ok. Gracias, Timmy. ¿Y qué hizo el pendejo de Timmy? No hizo nada el desgraciado. No hizo nada el desgraciado. Esto es todo, ¿eh? No hizo nada. Ok, las pinches ratas no me dejan. ¿Y luego? Es desesperante. Sí. Y una de sus debatlas ¡Sus! ¡Ah, no se! ¡Sí, me tiene! ¡Quiero que me lleves acá! ¡Ah, no se! Oh! Pero si no me ha movido a este wey Ok Vamos a tener que pelear Perfecto, claro que sí Bueno ¿Qué te haces? Bonito peinado Toma Momento de poder ¿Quieres pelear? Aumento de armadura Linda o por dos Ok Parale, cabrón Un piquete de culo ¿Está seguido? Bordos, el paladín Toque de salado Ay, sona, sona, colita del plano, wey Es tu turno de tu colega Este puedo utilizar un objeto de acción rápida Ok Habilidades Martillo Pega nueve Pega siete Vamos con este Sangrando por dos Ok Está sangrando Pueden provocar efectos Ok Examinar Sangrado Más información La pongo hasta cinco veces Ok Que bueno Que bueno que traje una cura Poción curativa Ok Segúrate de siempre llevar pociones Ok Ah, ¿saben qué? Los voy a eliminar, amiguitos A ver Esto me parece mucho, ¿sabes qué? Al hijo Piengüe Sí, córalo No puedo utilizar habilidades Vamos a utilizar el martillo Con esto ya Ok Venga Ya no tenemos quien lo cure Bien Un piquete de cola Para que se le quite Ok Esa es la colita de rana Ok Un golpe de dieciséis Nada mal Sangrado por dos Ok ¿Sabes qué? Ya Me creíste gordo, güey Muérete Perfect Victoria Órale, cabrón Órale, tú también Ah, mira Soltaste algo Ven Arale, güey Para que me vuelvan a atacar Ojece Tompa Ok Y ya no hay un chaval 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 Sí, fotos de gatitos Bien Órale, chica a su madre Ok Tenemos que tener una Tom Rhinoplasty Ok Ok No sé, creo que tienes un chaval No hay un chaval Es este David Husserfoth, ¿no? Oh, hola ¿Estás interesada en algún rinoplasty? Aquí hay un brochure con todas las tasas de Dr. Tom Aquí tienes un proyecto con comprar y vender Lunar, tataje de lágrima, pintura facial Ok Alineación social ¿Todo cuesta? Ok Vámonos Maquillaje Dinero Eh, tú espérate wey Déjame disfrutar el juego, ¿sí? Y ya tengo más dinero que tú No, el banco está abierto Esto va a estar bueno Vamos a ver si podemos hacer algo en el banco Eh, dime en la dices cuando está el río, por favor ¿Va? Sí Dice que entro al disco Ok, voy ¿Quieres invertir en yo? Uy No invertí nada Ok, yo creo que hasta aquí le voy a dejar poros Y este es el juego que vamos a estar jugando todos los días ¿Vale amigos? Pero hasta que lo acabe Y nos vemos en el siguiente capítulo de Fun Park ¡Suscríbete al canal!